¡Vamos! 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 Los ganaderos vinieron y nos golpearon, nos golpearon directamente. O sea, ¿de quién nos cubrimos? ¿De los forros o de los policías? Se les está avisando que hay niñas y ven, les valió, vinieron a pegar. El chavo B. ¿Cuáles son sus nombres? Daniel Férez. Los policías, los mismos policías, con extinguidores y su mamá, vinieron a ganar. Les dieron a las niñas, les botó el vidrio. No, si tienen heridas, queremos una ambulancia para que chequen a él y chequen a la niña. Nos dicen que nos identifiquemos para qué, si de todas maneras se atacaron. Sí, te fue lo que te pasó hermano, cuéntame. Pero los mismos policías fueron que empezaron avientando. No se vayan, no se vayan. Fueron los policías que hicieron esta estrada. Por más que les decía, unos tornillos, ahí está la piedra con que rompieron. Mira, nunca avientan. No solo aventaron los granaderos para entrar acá. Esto con el 12. Ustedes estaban aquí recogiendo. Aquí estábamos, querían abrir a fuerza. Vamos a revisarlas, no seas mala onda. No, 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 no. Porque ustedes no son los que provocaron esto. O sea, ni los chavos... A los jóvenes fueron los granaderos, los que les estuvieron agrediendo, yo lo vi. Le hicieron cola, le hicieron cola. Y el señor fue el que les dio la orden. Los coletes no te valen. Ajá. Ellos eran los que... Ellos... A cualquier ciudadano que estaba por aquí los agarraba y les quemaba. Allá hay dos compañeros también que viven en un edificio y ahí los sacaron de su propia casa. Sí, usted los ordenó, mi jefe. Y para que no le quitemos las pruebas del delito, compañero. Puesa, puesa. Puesa, puesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí en la entidad que fueron los... Estoy en el rojo, estoy en el rojo de la casa y... A ver... ¿Tú ver? Fueron los policías. Fueron los policías, fueron los granaderos. Fueron los granaderos. Fueron los granaderos. Fueron los granaderos. Y mandados por el comandante que llama aquí. ¿Vas a pegar por decir la verdad? Claro, veí para el ministro. Cuidado. Aguanta. ¡Suscríbete!